A partir del próximo 25 de noviembre y durante 50 días, Atlixco se convertirá en la Villa Iluminada, actividad que busca la atracción de turismo y sobre todo la interacción de las familias atlixquenses en la temporada de fin de año. El proyecto en global tendrá una inversión superior a los 6 millones de pesos y al igual que en la ciudad de Tuluá, Colombia, se busca preservar los rasgos que identifican a los mexicanos en estas fiestas y promover el turismo, pues tan solo en esta ciudad colombiana al año se reportan 250 mil visitantes. Los dos problemas principales que tenemos es, por supuesto, en primer lugar la preocupación por la seguridad pública y el segundo tema no menos importante y que creemos que van de la mano es el tema de la generación de empleos. Y esto que están viendo es solamente el 2%, es una pequeñísima muestra del 2% de lo que van a ver en las calles de la ciudad. Vamos a tener un circuito aquí entre el Parque de la Revolución y el Zócalo de la ciudad. Lo que queremos es que la gente camine, queremos que la gente vea Atlixco diferente. Vamos a invertir una cantidad impresionante, la más alta que cualquier administración pasada haya logrado hacer. De más de 7 millones seguramente de peso, 7 millones. Durante la presentación de dicho proyecto, el alcalde Ricardo Camacho Corripio llamó a la población atlixquense a unirse en torno a estas actividades que buscan posicionar a Atlixco como un referente nacional. La Villa Iluminada comprenderá el trazado de la llamada Ruta Iluminada en una longitud de un kilómetro y medio que partirá del Zócalo de la ciudad al Parque de la Revolución, fruta en la que se podrá ver los principales edificios históricos de la ciudad iluminados y con figuras que identifican a la región, así como el Cerro de San Miguel, el Exconvento de San Francisco y el Cristo Rey de la Colonia Altavista. Nuestra ciudad de Tuluá, en el centro del Valle del Cauca, en Colombia, es una ciudad que tiene tradición en este proyecto, que tiene digamos como una raíz importante en el cual obedece a tradición, a la tradición de iluminar la víspera de la fiesta de la Virgen el 8 de diciembre, de la Virgen de la Concepción. Y este proceso histórico, de tradición religiosa, da cuenta de años cercanos a 1920, donde los primeros historiadores dan cuenta de esta tradición. Entonces, desde ahí comienza como a gestarse esa costumbre religiosa de iluminar la víspera de la Virgen. Y en un principio se hacía con velas de cera, con velas de parafina, que le llamamos nosotros también, y poco a poco fue evolucionando este proceso y esta fiesta y esta tradición, convirtiéndose en otras expresiones, con faroles, le vinculaba ya hacían figuras, no dejaban las velas solo en el borde del andén de su casa, lo que ustedes llaman banqueta, ponían una vela una detrás de otra, haga de cuenta estas flores que nos acompañan hoy. Y esa tradición de iluminar esa noche, pues fue extendiéndose por los años y años y convirtiéndose ya en una fortaleza de nuestra ciudad. Pasaron los años, llegó la luz eléctrica y obviamente con todo ello las cosas van avanzando. Y poco a poco fuimos desarrollando una propuesta muy parecida a esta. Nosotros iluminamos toda una ribera de un río, cuatro kilómetros alrededor de una ribera que atraviesa nuestra ciudad y de ahí vamos evolucionando. Además, durante estos 50 días se llevarán a cabo actividades artísticas, culturales y deportivas que incluyen la Feria de la Nochebuena a realizarse del 25 de noviembre al 4 de diciembre. Asimismo se realizarán las posadas del 16 al 24 de diciembre, así como el festival de rock atliscándalo que será del 25 al 27 de noviembre y las fiestas de reyes del 5 al 7 de enero. Pero el proyecto Villa Iluminada también es un proyecto social, porque en la elaboración de la luminaria se contratarán aproximadamente a 60 madres solteras. La Villa Iluminada contará con asesoría técnica y experiencia del Comité de esta festividad en Tuluá, Colombia. Pero más que hablarles de la tradición nuestra, quería más concentrarme en por qué hicimos este convenio, por qué hicimos este proyecto de cooperación técnica internacional. Para poder hacer ese primer paso, teníamos que hacer este ejercicio de socialización del proyecto. Necesariamente hay que contarle a la comunidad qué vamos a hacer. Y encontramos que precisamente la ciudad en la que ustedes residen, en la que ustedes viven y por la que ustedes trabajan, pues reúne esas características. Las características propias que las viven en cada esquina, con toda esta historia que reúne. Este es un proyecto que más allá de poner luces y de encender, es fortalecer nuestra cultura, pero vender una imagen de un pueblo que vive su cultura y que revive sus tradiciones en torno a una generación de tráfico de turistas. Para Nueve Noticias, Eduardo Pérez Jardínez.